El IBEX 35 se deja más de un 0,6% y pierde los 9.100 puntos después de que BBVA, que había sido el soporte del IBEX en la mayoría de la sesión, con subidas de más del 2%, se haya ido desinflando hasta cerrar prácticamente plano. No ha conseguido el IBEX compensar una jornada con mayoría de valores en rojo. Pérdidas de más del 5% para Indra, que se suman a las que ya sufrió el pasado viernes de más del 8%. También caídas del 2,8% para técnicas reunidas, a la espera de que mañana presente sus resultados trimestrales. En verde, pocos valores y con subidas bastante moderadas, con Ferrovial como el más alcista, con subidas del 0,4%, seguido de Celnex y Mafre. En cuanto a Europa, jornada de caídas importantes, especialmente en el DAX 30 alemán, que se baja cerca de un 1,8%, aunque también pérdidas del 1% para la bolsa italiana. Precisamente las dudas sobre Italia han castigado a las bolsas europeas en esta sesión, y es que mañana termina el plazo para que Italia presente un nuevo borrador de sus presupuestos generales a la Comisión Europea. Las dudas sobre Italia también han castigado al euro que pierde terreno frente al dólar y ha caído hasta niveles de junio de 2017.